Desde el 2004 hasta el 2009, la antigua ciudad de Yucundá fue el escenario de un proyecto novedoso e interdisciplinario de investigación. Dirigido por Nelly Robles y Ronald Spors, durante estos años se juntaron arqueólogos, antropólogos, científicos e instituciones nacionales e internacionales para conocer esta antigua ciudad mixteca. Esta investigación culmina ahora con la presentación de los dos volúmenes del libro Yucundá, la ciudad mixteca y su transformación prehispánica colonial, recientemente publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Fundación Alfredo Jarpelú Oaxaca. Este libro trata fundamentalmente de los procesos que sufrió la ciudad de Yucundá, que es el pueblo viejo de Tepozcolula, y cómo recibió y sufrió el embate de la primera conquista para ser transformada hacia un pueblo español, que es lo que tenemos hoy en día en el pueblo de Tepozcolula, donde está el convento que todos conocemos, pero sin embargo la investigación que nosotros hicimos fue en el área del Tepozcolula viejo, que está como a un kilómetro del pueblo de hoy. El libro habla sobre qué sucedió con las grandes ciudades tras la conquista y qué significó la mixteca en ese momento. El periodo posclásico, del 950 al 1521 d.C., que sigue al abandono de Monte Albán y que antecede a la llegada de los españoles, era percibido como un periodo de decadencia. Pero en las últimas décadas se ha incrementado el interés por este periodo, a pesar de que la visión de la conquista en Oaxaca está basada, sobre todo, en las conclusiones desde la perspectiva del centro de México. De esta forma, el proyecto arqueológico Yucundá Pueblo Viejo Tepozcolula permitió conocer más a fondo la realidad de una ciudad mixteca y dio, por primera vez, una clara visión en base a evidencias arqueológicas que significaban la conquista en la mixteca. Esta investigación, que contó con financiamiento del INAH y la FAO, fue un proyecto multidisciplinario que también tuvo apoyo de la Universidad de Harvard National Geographic de investigadores de Japón, Estados Unidos y Canadá. De alguna manera, tuvimos mucha suerte de que la investigación de Tepozcolula comenzara recientemente. Empezamos en el 2004. Y es una época muy interesante porque también marca el momento de una transición importante en la manera de hacer la arqueología. Entonces, nuestro proyecto ya toma la ventaja de las nuevas tecnologías y además de las viejas tecnologías, es decir, basado en una arqueología bastante clásica, pero apoyados también con laboratorios internacionales, con arqueólogos internacionales, con una serie de avances tecnológicos de los que estamos sacando muchos datos adicionales que nos permiten hoy en día tener mucho más información de lo que normalmente tendría un proyecto de solo excavación. Nelly Robles destaca la importancia de las tecnologías que permitieron ver lo que antes, con excavaciones y trabajo de laboratorio, no era suficiente. Entre todos hemos configurado una metodología que se basa en lo tradicional, pero mucho en lo moderno, en las nuevas técnicas, en todo lo que nos permiten los laboratorios de punta para poder determinar aspectos que normalmente no se determinarían en solo la excavación. Por ejemplo, estamos trabajando aspectos de genética con el ADN de los huesos y de los dientes, de los entierros humanos y de los entierros de animales también. Estamos trabajando el tradicional carbono 14, que está ahora muy afinado, para obtener fechas irrefutables. Estamos trabajando con los isotopos estables, tratando de determinar las dietas de los seres humanos y de los animales que acompañaron las diferentes épocas. Así, para esta investigadora, el sitio arqueológico de Pueblo Viejo de Tepospolula es un modelo a seguir para futuras investigaciones. La arqueología de por sí hace siempre uso de métodos destructivos. La excavación misma es un método destructivo. Sin embargo, teniendo a la mano tanto material, tantas tecnologías, podemos hoy en día aprovechar que esa destrucción que hacemos sea realmente fructífera para comprender los procesos sociales que estamos excavando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!